¿No afirmaba aquel, un osado médico, que si la gente moría aún, al menos moría curada? Y este otro, aún más audaz, no pretendía poseer un remedio específico contra el catarro. Todos estos soñadores fueron despedidos prontamente. Algunos otros recibieron mejor acogida y... Primeramente un joven, cuya amplia frente anunciaba una profunda inteligencia. Señor dijo, si antiguamente se calculaban en 75 los cuerpos simples, este número se ha reducido actualmente a 3, ¿sabe usted? Perfectamente, respondió Francis Benet. Bien, señor, estoy a punto de reducir estos 3 a 1 solo. Si no me falta el dinero, en algunas semanas lo habré logrado. ¿Y entonces? Entonces, señor, lisa y llanamente habré determinado lo absoluto. ¿Y la consecuencia de este descubrimiento? Será la creación sencilla de cualquier materia, piedra, madera, metal, fibrina. Entonces, ¿pretendería usted llegar a fabricar una criatura humana? Absolutamente. Solo le faltará el alma. Spanklas igual a, texto, mayor que, como no. Respondió irónicamente Francis Benet, que, sin embargo, incorporó al joven químico a la redacción científica del periódico. Un segundo inventor, basándose en viejas experiencias que databan del siglo XIX y desde entonces repetidas muchas veces, tenía la idea de desplazar toda una ciudad en un solo bloque. Se trataba concretamente de la ciudad de Estaaz, situada a unas 15 millas del mar, la cual se transformaría en estación balnearia, tras haber sido llevada sobre rieles hasta el litoral. ¿De dónde resultaría un enorme beneficio para los terrenos edificados y por edificar? Francis Benet, seducido por este proyecto, consintió en ir a medias en el negocio. Sabe, señor le dijo un tercer postulante, que, gracias a nuestros acumuladores y transformadores solares y terrestres, hemos logrado uniformar las estaciones. Transformamos en calor una parte de la energía de que disponemos y enviamos este calor a las regiones polares, donde fundirá los hielos. Déjeme sus planos, respondió Francis Benet y vuelva en una semana. Por fin, un cuarto sabio llevaba la noticia de que una de las cuestiones que apasionaban al mundo entero iba a ser resuelta esa misma noche. Se sabe que un siglo atrás una temeraria experiencia había atraído la atención pública sobre el doctor Nathaniel Feiburn. Partidario convencido de la hibernación humana, es decir, de la posibilidad de suspender las funciones vitales y posteriormente hacerlas renacer luego de cierto tiempo, se había decidido a experimentar sobre sí mismo la excelencia del método. Después de haber indicado mediante testamento hológrafo las maniobras adecuadas para volverlo paulatinamente a la vida dentro de 100 años, fue sometido a un frío de 172 grados, reducido entonces al estado de momia, el doctor Feiburn fue encerrado en una cripta por el periodo convenido. Ahora bien, era precisamente ese día, 25 de julio de 1890, cuando el plazo expiraba. Vinieron a proponerle a Francis Benet que la resurrección esperada con tanta impaciencia se celebrase en una de las salas del Eerceral. De este modo el público podría estar al tanto de la situación segundo a segundo. La propuesta fue aceptada y como la operación no debía realizarse hasta las 9 de la noche, Francis Benet se tendió en una reposera en la sala de audición. Luego, girando una perilla, se puso en comunicación con el Central Concert. Después de una jornada tan ocupada, que Delicia encontró en las obras de los mejores músicos de la época, basadas en una sucesión de sabias fórmulas armónico-algébricas. La oscuridad envolvía la sala y Francis Benet, entregado a un sueño semiestático, ni siquiera se daba cuenta. Pero de pronto se abrió una puerta. ¿Quién es? Dijo, girando un conmutador colocado bajo su mano. Inmediatamente, por una sacudida eléctrica producida en el Eer, el aire se volvió luminoso. Ah. ¿Es usted, doctor? Dijo Francis. Benet. Soy yo, respondió el Dr. Sam, quien venía a hacer su visita diaria. Del abono anual. ¿Cómo se encuentra? Bien. Tanto mejor. Veamos su lengua. Y la observó bajo el microscopio. Bien. ¿Y su pulso? Lo tomó con un sismógrafo, muy parecido a los que registran las vibraciones del suelo. ¿Excelente? ¿Y el apetito? Este. Sí, el estómago. No anda muy bien. El estómago ha envejecido. Pero la cirugía ha progresado mucho. Será necesario hacerle colocar uno nuevo. Usted sabe, tenemos estómagos de repuesto, con garantía de dos años. Ya veremos, respondió Francis Benet. Mientras esperamos, doctor, acompáñeme a cenar. Durante la comida, la comunicación fonotelefótica fue establecida con París. Esta vez, Edith Benet estaba sentada a la mesa y la cena, entremezclada con los chistes del Dr. Sam, fue fascinante. Luego, apenas terminaron. ¿Cuándo calculas regresar a Universal City, mi querida Edith? Preguntó Francis Benet. Voy a partir al instante. ¿Por el tubo o el aerotren? Por el tubo. Entonces estarás aquí. A las 11 y 59 de la noche. ¿Hora de París? No, no. Hora de Universal City. Hasta pronto, entonces, y, sobre todo, no pierdas el tubo. Estos tubos submarinos, por los cuales se venía de Europa en 295 minutos, eran preferibles a los aerotrenes, que solo iban a mil kilómetros por hora. El doctor se retiró, después de haber prometido regresar para asistir a la resurrección de su colega Nathaniel Feitburn y Francis Benet, queriendo determinar las cuentas del día, entró a su despacho. Enorme operación, cuando se trata. De una empresa cuyos gastos diarios alcanzan los 1.500 dólares. Afortunadamente, el progreso de la mecánica moderna facilita notablemente este tipo de trabajo. Con ayuda del piano calculador eléctrico, Francis Benet acabó su tarea en 25 minutos. Ya era hora. Apenas hubo golpeado la última tecla en el aparato totalizador, su presencia fue reclamada en la sala de experimentación. De inmediato se dirigió a ella y fue recibido por un numeroso cortejo de sabios, quienes se hallaban junto al Dr. Sam. Allí está el cuerpo de Nathaniel Feitburn, en su ataúd, que se haya colocado sobre caballetes en medio de la sala. Se activa el telefoto y el mundo entero va a poder seguir las diversas fases de la operación. Se abre el féretro. Se saca a Nathaniel Feitburn. Todavía aparece una momia, amarillo, duro, seco. Suena como la madera. Se lo somete al calor. A la electricidad. Ningún resultado. Se lo hipnotiza. Se lo sugestiona. Nada puede vencer este estado ultracataléptico. ¿Y bien, Dr. Sam? Pregunta Francis Benet. El Dr. Sam se inclina sobre el cuerpo, lo examina con la mayor atención. Le introduce por medio de una inyección hipodérmica algunas gotas del famoso elixir Brounsequar, que aún está de moda. La momia está más momificada que nunca. Bien, responde el Dr. Sam. Creo que la hibernación se ha prolongado en demasía. ¿Y entonces? Entonces, Nathaniel Feitburn está muerto. ¿Muerto? Tan muerto como se lo puede estar. ¿Puede decir desde cuándo? ¿Desde cuándo? Respondió el Dr. Sam. Desde el momento en que ha tenido la nefasta idea de hacerse congelar por amor a la ciencia. Vamos, dijo Francis Benet, y aquí un método que necesita ser perfeccionado. Perfeccionado es la palabra, respondió el Dr. Sam, mientras la comisión científica de hibernación se llevaba su fúnebre paquete. Francis Benet, seguido por el Dr. Sam, volvió a su habitación, y como parecía muy fatigado después de una jornada tan atareada, el médico le aconsejó tomar un baño antes de acostarse. Tiene razón, doctor. Así me repondré. Completamente, señor Benet, y si lo desea, voy a ordenar al salir. No es necesario, doctor. Hay siempre un baño preparado en la mansión y ni siquiera tengo que molestarme en ir a tomarlo fuera de mi habitación. Mire, con solo tocar este botón, la bañera va a ponerse en movimiento y la verá presentarse ella sola con el agua a la temperatura de 37 grados. Francis Benet acababa de presionar el botón. Un ruido sordo brotaba, crecía, se intensificaba. Luego, se abrió una de las puertas y apareció la bañera, deslizándose eléctricamente sobre sus rieles. Cielos. Mientras el Dr. Sam se cubre la cara, unos grititos de pudor y espanto se escapan de la bañera. Habiendo llegado hacía media hora a la mansión por el tubo transoceánico, MRS, Benet estaba dentro. El día siguiente, 26 de julio de 1890, el director de Ler Ceral volvía a comenzar su ronda de 20 kilómetros a través de sus oficinas y a la noche, cuando operó su totalizador, estimó los beneficios de aquella jornada en 250.000 dólares, 50.000 más que la víspera. ¡Qué buena ocupación, la de periodista a fines del siglo XXIX! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!